Y cuando caiga el bajo, vamos a saltar levantando los teléfonos lo más alto que se pueda. Y cuando quieran seguir jodiendo, el poder de proséxito, el concierto más nuevo es Legacy. Gracias a ustedes. El concierto más cotizado y por ahora. Las manos arriba empujando el infinito. 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 ¡Suscríbete al canal!